Una combinación de trabajo entre el Banco Provincia y el Ministerio de Producción de la Provincia para trabajar en distintas líneas que pueden hacer que los pilarenses tengan más oportunidades de desarrollarse, de contar con las herramientas financieras y productivas que dan nuestros socios en esto, el Banco Provincia, la Provincia de Buenos Aires. Y hoy ya estuvimos más temprano con Juan, viendo cómo esto impacta en las líneas de crédito, de financiamiento para personas y para empresas. Y lo mismo Javier que está con la línea de trabajo donde cada vez quiere generar más oportunidades para que Pilar siga creciendo y desarrollándose. Sí, nos pidió María Eugenia Vidal que estemos cerca de los bonarenses y de las pymes en este momento. Así que hablamos de las facilidades financieras que ofrece el Banco. Los alentamos a venir a, sea nuestra sucursal de Pilar Centro, sea la del Parque Industrial. Y bueno, tenemos un compromiso ya de muchos años con Pilar y va a seguir siendo así. La verdad que muy contento. El Centro de Emprendedores, Pilar, es un municipio muy pujante, tiene el parque industrial más grande de Latinoamérica. Me parece que la confusión entre empresas grandes y empresas pequeñas y medianas es fundamental. Y bueno, acompañando las líneas del Banco Provincia, que realmente son muy competitivas en relación a la situación actual. Y ofreciendo los programas del Ministerio, que también estamos trabajando fuerte. El Comprapime, que es un programa que ha sido lanzado por la Gobernadora hace aproximadamente un mes y que está funcionando muy bien en la Provincia de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con talleres de eficiencia energética, que también es importante que la pequeña y mediana empresa se vaya actualizando. Hay que estar al lado de las pymes, hay que bajar herramientas porque las herramientas existen. Cuando un municipio llama pidiendo atiendan a tal empresa, esta situación necesita por ahí una consideración o algo, siempre han estado muy cerca de Pilar, lo demuestran hoy con esta presencia acá en el distrito. Y estamos sumándole el propio esfuerzo a la municipalidad para bajar tasas, acomodar procesos de habilitación, tratar de realmente lograr acompañar a cada una de las pequeñas empresas y de las familias que están detrás de ellos para que puedan salir adelante de esta situación y volver a crecer y volver a sentirse que están en un lugar y con un gobierno que les ayude en todo lo que puede.